Ahora sí, vamos a trabajar con nuestro primer problema de pérdidas viscosas que dice así. Una cañería de 25 milímetros de diámetro y 20 metros de largo tiene una aspereza absoluta de 0,05 milímetros. Ese dato es el épsilon que comentamos hace un rato. A través de ella se moviliza agua a un caudal de 10 metros cúbicos por hora. Si la cañería sufre una ganancia de altura de 5 metros y el sistema tiene 4 codos estándares de 90 grados con un K sub 90 igual a 1,5 y una válvula de bola abierta que debiera llamarse K sub bola abierta igual a 1,5. ¿Cuál es la diferencia de presión que se produce en el sistema? Sí, nuevamente nos preguntan por la caída de presión. Entonces vamos a seguir ocupando la ecuación, este balance de energía que hemos estado ocupando últimamente, que es P1 partido en Rho G más B1 al cuadrado partido en 2G. Más Z1 más H bomba es igual a P2 partido en Rho G más B2 al cuadrado partido en 2G más Z2 más el H de una turbina más un HL. ¿Qué pasa? En este sistema, tenemos una cañería de 20 metros de largo, se moviliza agua, sabemos que entre esta tubería de 20 metros de largo, hay algunos codos y unas válvulas, sin embargo no nos hablan de bombas y menos turbinas, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener que este término es 0 y el H de la bomba también es 0, y lo que me están preguntando es P1 menos P2, o la diferencia de presión P2 menos P1. ¿Qué términos entonces tenemos que determinar? Tenemos un caudal, ¿cierto? Que ahora lo voy a llamar Q. Ese caudal es igual a 10 metros cúbicos por hora. Lo ideal es trabajar en unidades del sistema internacional, MKS, por lo tanto, esto tiene que, tenemos que hacer el cambio de horas a segundos. Para este flujo volumétrico, 10 dividido en 3.600, lo perdí, 10 dividido en 3.600, a mí me da 2,78 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos por segundo, ya. Otra información que tenemos es que esta cañería tiene un diámetro, un diámetro interno, ¿cierto? Que es el que nos interesa, de 25 milímetros, es decir, 25 por 10 elevado a menos 3 metros. Y entonces, podemos calcular la velocidad a través de este sistema de tuberías. Pregunta, considerando las ecuaciones que tenemos acá, primero, ¿les está faltando alguna ecuación para poder resolver el problema? Y si creen que es necesario calcular esta velocidad. Bien. Lo que voy a hacer antes de continuar es agrupar los términos de la ecuación para identificar exactamente cuáles son los que tengo que trabajar. Quiero calcular P2 menos P1. P2 menos P1 va a ser igual a un Rho G factor de B1 al cuadrado menos B2 al cuadrado partido en 2G más Z1 menos Z1 menos Z1 menos Z2 menos HL. Además, HL, recuerden ustedes que lo vimos hace un rato que ahora va a tener dos términos. va a tener un término que va a estar asociado a las pérdidas viscosas en las tuberías solo por el hecho de fluir a través de estas tuberías y otras pérdidas que se deben a las singularidades que son, en este caso, los codos y la válvula. Entonces, vamos a tener HL es igual a un H1 más un H2 donde este H1 va a ser igual a este factor de fricción que vamos a determinar del diagrama de Moody por la longitud de la tubería por el diámetro de la tubería por velocidad al cuadrado partido en 2G que es esta velocidad a la que fluye este fluido al interior de la tubería y el H2 lo vamos a calcular como una suma, cierto, de los K sub I que son las distintas singularidades por velocidad al cuadrado partido en 2G Sí, y aquí tenemos, recuerden del enunciado, cuatro codos cuatro codos con K I igual a 1,5 y una válvula que tiene el mismo K I, el mismo K, 1,5 Bien, entonces, siendo esta la ecuación con la que tenemos que trabajar y estas ecuaciones adicionales ¿Creen ustedes que sea necesario calcular la velocidad al interior de la tubería? Sí, profesor ¿Cierto que sí? ¿Y cómo podría calcular yo la diferencia entre la velocidad 1 y la velocidad 2? O, mejor Tratemos de dibujar este sistema Dice, tenemos una cañería de 25 milímetros y 20 metros de largo que tiene una cierta espereza y a través de ella se moviliza agua con un cierto caudal y si la cañería sufre una ganancia de 15 metros Básicamente tenemos solo un sistema de tuberías que no sabemos qué es lo que hace pero por lo menos vamos aquí a dibujar un codo son cuatro codos en realidad pero tenemos a ver, voy a ser un poco más abstracta y voy a asumir que tengo un cierto sistema de tuberías y aquí tengo un punto 1 y acá tengo un punto 2 solo estoy trabajando en la tubería ¿Cierto? Entonces me piden la diferencia de presión entre esos dos puntos recuerden que tengo en realidad cuatro codos entonces este sistema en realidad no es ese dibujo esto es una simplificación y es como que en realidad esta tubería sigue para allá y sigue para allá y yo estoy en dos puntos dentro de la tubería y ahí es donde tengo mis mediciones pesoeléctricas para para medir esta caída de presión ¿Cómo puedo calcular B1 menos B2? ¿O cómo puedo calcular B1 y B2? con el caudal y la flexión ya con el caudal la velocidad es caudal partido en área entonces la velocidad 1 va a ser el caudal partido en el área 1 y la velocidad 2 va a ser el caudal partido en el área 2 ¿Cierto? el área 1 es pi por diámetro 1 al cuadrado partido en 4 y el área 2 es igual a pi por D2 al cuadrado partido en 4 ¿Cierto? el caudal lo acabamos de calcular 2,78 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo y tenemos un diámetro consulta ¿Cuál es la diferencia entre estas dos velocidades? el diámetro ya tenemos diámetros distintos en la tubería claramente cuando uno hace este ejercicio de hacer este cálculo lo primero que uno dice como bien indicó el compañero tenemos que encontrar los diámetros de las tuberías de carga y descarga o si es que hay alguna diferencia entre los diámetros en este caso este sistema de tuberías tiene un único diámetro por lo tanto el área 1 es igual al área 2 ¿Ya? y entonces puedo calcular la velocidad en el sistema de tuberías como B igual a Q partido en pi por D al cuadrado cuarto esto sería 4 por el caudal es 2,78 por 10 elevado a menos 3 metros cúbicos partido en segundo dividido en pi por diámetro era 25 milímetros ¿Cierto? Sí 25 por 10 elevado a menos 3 metros y eso tiene que ir al cuadrado y con eso nos queda metros partido en segundo entonces la velocidad al interior de este sistema de tuberías sería ¿Alguno es más rápido que yo para calcular? bueno ya ¿Alguien? ¿Me podría sacar la cuchara, por favor? Ya, alguien que lo haya calculado. A mí me da 5,66 metros. Ya, esta es la velocidad del fluido en este sistema de tuberías. Quiero volver a esta ecuación del balance de energía. ¿Este término puedo trabajar con él y darle algún valor? ¿Cero? Cero, súper. ¿Por qué? Porque las velocidades son iguales dentro de este sistema de tuberías. Ya. ¿Puedo calcular Z1 menos Z2? Con datos del enunciado. En el enunciado dice que existe una ganancia de 5 metros de altura. Entonces, yo podría calcular Z1 menos Z2. ¿Qué valor adquiere Z1 menos Z2? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, Z1 menos Z2 es igual a 5 metros negativo. Bien. O sea, negativo pensando en esta estructura de nuestro balance de energía. Bien. Entonces, paso siguiente. Tenemos que calcular estas pérdidas de carga viscosa, ¿cierto? La más fácil de calcular es esta debida a las singularidades. Les propongo calcular esa. El H2 va a ser igual a una suma de los K sub I por B sub I al cuadrado partido en 2G, creo. Y, sí, tenemos cuatro codos con KI igual a 1,5 y tenemos una válvula con este K igual a 1,5 también. Bien. Entonces, si se fijan, tenemos 4 por 1,5 por la velocidad. En este sistema de tuberías la velocidad siempre es la misma porque el diámetro siempre es el mismo. Entonces, es la velocidad B al cuadrado partido en 2G. Me falta una singularidad porque son todos 1,5. Son 5 singularidades en total, cada una con un K igual a 1,5. Es decir, 5 por 1,5 por la velocidad al cuadrado, 5,66 al cuadrado, metros cuadrados, partido en segundo cuadrado, partido en 2 por 9,8 metros, partido en segundo cuadrado. Y les queda en metros. Entonces, esta pérdida de carga de biasingularidades sería 5 por 1,5 porque son 5 singularidades. 66 al cuadrado dividido en 2 por 9,8. No sé cuánto les da a ustedes. Ya, a mí me da 12,26. Me dio lo mismo, amigo, sí. Súper, muchas gracias. Y este es igual al H2. Y con esto, es así de sencillo, pérdida de carga debido a singularidades. Y para completar este diagrama, o sea, este balance de energía, nos falta este último término, que es como el más interesante de calcular, que incluye el cálculo del número SF. Para eso, necesitamos utilizar este diagrama, ¿cierto? El diagrama de Moody. Donde aquí se entra con una... ¿Cómo se llama? Robosidad relativa. Es decir, tenemos que calcular un épsilon partido en D. Y un número de Reynolds. Y con esos dos datos, vamos a leer en estas curvas y vamos a chocar aquí en este lado para determinar el número del coeficiente de fricción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, calcular el número de Reynolds. Cuando el Reynolds es laminar, el F es súper fácil de calcular porque Reynolds partió en 64 en una tubería circular. Veamos qué es lo que pasa con este número de Reynolds. Reynolds es la densidad, la velocidad, el diámetro al cuadrado. No. Robo de partido en Mu. Entonces, necesito la viscosidad dinámica del agua. Porque vamos a asumir que estamos trabajando con agua, ¿cierto? Sí, es agua. Y la viscosidad dinámica del agua es 10 elevado a menos 3 pascal por segundo, debiera ser. Entonces, la densidad dinámica del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad del fluido en este sistema de tuberías es 5,66 metros partido en segundo. ¿El diámetro? ¿Sí? ¿Este flujo es laminar? ¿Cómo dijo cierto? No, vamos a determinar el número de Reynolds. Dependiendo del valor del número de Reynolds, vamos a saber si se trata de un flujo laminar o un flujo turbulento. Ah, ya, perfecto. El Reynolds crítico, cuando se trata de un flujo a través de tuberías, es 2300. Si obtenemos un número mayor a 2300, estaríamos hablando de un flujo turbulento. En realidad, como en el 2300, un flujo de transición. Pero definitivamente menor de 2300 es un flujo laminar y mayor a 2300 es un flujo turbulento. Eso es lo que estamos considerando. Entonces, ahora queremos saber qué tipo de régimen es. La velocidad 5,6. El diámetro de la tubería era 25 por 10 a la menos 3, ¿cierto? 25 milímetros. Una tubería bastante delgada. 25 por 10 elevado a menos 3 metros. Y todo esto dividido en la viscosidad dinámica, que sería 10 a la menos 3 pascal por segundo. Recuerden que pascal es newton partido en metro cuadrado. ¿Sí? Y entonces pascal por segundo, newton partido en metro cuadrado por segundo. Y además el newton es kilogramos metro partido en segundo cuadrado. ¿Cierto? Entonces voy a escribir todo en MKS. Kilogramos metro partido en segundo cuadrado. Y entonces nos quedan que las unidades de la viscosidad dinámica es kilogramos partido en metro segundo. ¿Ya? Para que no se confundan, lo voy a reemplazar acá. Kilogramos partido en metro por segundo. Si se fijan, el kilogramo se va. Tenemos metros cuadrados acá que van con un metro y ese metro que queda se va con este metro de aquí abajo. Y se nos van todas las unidades y nos queda un número dimensional como era de esperarse. El 10 a la menos 3 se va con ese 10 a la menos 3. Y entonces el número de Reynolds, en este caso, lo podemos calcular. Mil por 5.66 por 25. A mí me da 141.500. O lo que es muy similar, 1,42 por 10 elevado a 5. Sin unidades, recuerda. Entonces, pensando en un Reynolds crítico. Un Reynolds crítico igual a 2.300. ¿Este se trata de un flujo laminar o turbulento? ¿Turbulento? ¿Turbulento? Exacto. Régimen turbulento. Y entonces, como es un régimen turbulento, tenemos que utilizar este diagrama para para determinar el coeficiente F. Todos estos pasos son para calcular el coeficiente F. Y para calcular el coeficiente F del gráfico necesitamos algo que se llama rugosidad relativa. Que sería el factor, este épsilon, que es la aspereza absoluta que viene del enunciado, que nos dicen que es 0,05 milímetros, dividido en el diámetro de la tubería, que es 25 milímetros. Si se fijan nuevamente, este es un adimensional. Y este valor suele ser pequeño. 0.05 dividido en 25. 0,002. Entonces, yo al diagrama voy a entrar con esta rugosidad relativa y con este número de Reynolds. Voy a anotar acá los datos. El épsilon partido en D es igual... ¡Sí! Lo siento, mi hija hizo cocadas. No le puedo decir que no. Ya, el épsilon partido en D es 0,02. Y el Reynolds... 1,42 por 10 elevado a 5. Creo que es 0,002. Sí, me faltó un 0. Muchas gracias. Entonces, busquemos 0,02. O sea, 0,2. Está acá. Entonces, voy a tratar de dibujar la línea de color rojo. Voy a hacer lo que mejor pueda. Esta línea que está, que ustedes ven acá, es la línea de la rugosidad relativa que nos sirve. No sé si la ven. Sí. Ya, súper. Bien. Y ahora buscamos el número de Reynolds. Reynolds, aquí está el 10 a la 5. Y a nosotros nos dio 1,42 por 10 a la 5. Este es el 3 por 10 a la 5. Asumo que este es el 2 por 10 a la 5. Y este es el 1 por 10 a la 5. Entre nosotros, algo así como 1,5 por 10 a la 5. Entonces, podríamos... Y esto ya tiende a ser un poquito más al ojo, lo que no es tan bueno. Pero, en fin, podríamos decir que nuestro 1,4, este es 1, el 1,4 estaría por acá. ¿Ya? Y voy a tirar una línea recta. Hasta la curva que es epsilon partido en D. ¿Sí? Esto ustedes tienen que hacerlo con regla, ojalá. En papel impreso. Y tengo esta intersección. ¿Cierto? Entre la curva epsilon partido en D, que está acá. Y el número de Reynolds. Y lo que hacen ahora es, a partir de este punto, tirar una línea recta hacia la abscisa que tiene la letra F. Yo voy a tratar de dibujarla de color verde. Y ojalá también una línea recta. No me está funcionando muy bien, pero... Listo. Por ahí. No sé si ves la línea verde. Sí. Entonces, sería 0,2, 21, 22, 23, 24, 25. Yo diría que sería 0,0, 24... De una escala logarítmica. 24 algo. Algo, 20, 41. No sé. ¿Sí? Pero no es 0,025, tampoco es 0,024. Es 0,024 y un poquito más. Como está más cercano al 1, yo diría que... Sería 0,024, yo le pondría 0,024, 5. Ya. Entonces, del gráfico, o del diagrama de Moody, F es igual a 0,0. ¿Cuántos ceros eran? Un 0. 24,5 dijimos, más o menos. Ya, ese es el factor de fricción, que sale del diagrama de Moody, y ahora entonces podemos hacer este cálculo que está acá. F, L partido en D, B cuadrado partido en 2G. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Súper. F, L partido en D, B cuadrado partido en 2G. F, 0,024, 5 por la longitud equivalente, o la longitud de esta tubería. La longitud de este sistema de tuberías era 20 metros. Entonces, lo multiplicamos por 20 metros. Recuerden que este L partido en D es una dimensional, y el diámetro de la tubería era 25 milímetros. 25 por 10 elevado a menos 3 metros. Se van los metros, y nos queda velocidad al cuadrado. La velocidad era 5,66 al cuadrado, metros cuadrados partido en segundo cuadrado, dividido en 2 por 9,8 metros partido en segundo cuadrado, y el término nos queda en metros, que es lo que corresponde. Y entonces el H1 lo podemos calcular fácilmente como 0.0265. 5, 20, elevado a menos 3, elevado a menos 3. ¿Ustedes conocen Wolfram? 6 al cuadrado, 6 al cuadrado, dividido en 2.9,8 metros cuadrados. En cálculo lo utilizamos. Súper. En este tipo de situaciones también es súper bueno. Ya, a mí me da 32,04. Tranquilo, 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 tranquilo. No pasa nada. Ya. H1. Entonces a mí me dio H1 igual a 32,04. No sé cuánto le decía a ustedes. A mí me dio lo mismo aproximado. Súper. Entonces, para terminar este problema, reemplazamos simplemente toda la información. P2 menos P1 es Rojé más Z1 menos Z2, que era menos 5, menos estos HL. Entonces, esto es P2 menos P1 es igual a Rojé, factor de Z1 menos Z2, ¿cierto? Menos HL, es decir, Rojé, factor de menos 5 metros, menos el H1, que sería 32,04 metros, y el H2, que calculamos hace un rato, 12,26 metros. Y donde este Rojé es 1.000 kilogramos por metro cúbico, y el G es 9,8 metros partido en segundo cuadrado. Y nos queda kilogramos por metro partido en segundo cuadrado, que es Newton, y partido en metro cuadrado, que es Pascal. Y yo lo calculo y me da. Voy a anotar acá. A mí me da una presión negativa, por lo tanto, es una caída de presión en el sistema. Y a mí me da 483 kilopascales. No sé si a alguno le da lo mismo. ¿Ofe, consulta? Sí. ¿El delta H, el HL en este caso no sería la suma de ambos, de ambas pérdidas? Sí. Aquí esta es el H1. Y esta es el H2. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Profe, me dio lo mismo la caída de presión. Súper. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sistema? Que hay una caída de presión que permite... Eso. Aquí hay una caída de presión entre el... Que el fluido venía con una cierta presión y al sufrir esta elevación, pierde... Existe una caída de presión. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe.